El Rally de Montambay, organizado por el Club Montambay Frías, tuvo 72 kilómetros de recorrido por los caminos del este catamarqueño, partiendo desde la ciudad de Frías hasta la zona de las estancias, el Vallecito, el Corralito, Mojón, Concepción, Ancastillo, Anjuli y retorno nuevamente a la ciudad de Frías. Tenemos 72 kilómetros de recorrido por suelo catamarqueño, por las sierras de Ancasti, hubo un importante nivel de participantes que llegaron desde Santiago del Estero, Catamarca, el interior de la provincia de Córdoba, Salta, La Rioja y por supuesto los corredores de la ciudad de Frías, quienes tuvieron una importante y destacada participación en este Rally de Montambay. Vamos a ir a la clasificación. En la categoría Elite, Sud 23, el ganador fue Matías Armando, que salió tercero también en la categoría General. La segunda ubicación fue para Ariel Ignacio Novelli, que salió sexto en la clasificación General. Y la tercera ubicación fue para Eduardo Patire, que salió séptimo en la clasificación General. También en esta categoría se ubicaron Guillermo Díaz y la quinta ubicación para Julio César Lescano. La categoría Juveniles y Prejuveniles estuvo unificada. El ganador fue Marcos Zurita, la segunda ubicación para Miguel González, la tercera ubicación para Álvaro Montenegro. En la categoría Prejuveniles estuvo clasificando Carlos Ibáñez y Mauro Vega. Por supuesto que hubo un importante nivel de participantes. La cantidad que llegaron fue importante. En la categoría Menores, el ganador fue Joel Rodríguez. La segunda ubicación fue para Matías Comba. Luego se ubicó Nicolás Payares, cuarto Luciano Leizamón y quinto fue Francisco Abad. En la categoría Máster A ganó Carlos Ibáñez, que también se ubicó segundo en la clasificación de la competencia a nivel general. Claudio Jerez se ubicó cuarto en la general y fue segundo en la Máster A, mientras que tercero en la Máster A se ubicó Juan Valenzuela, que fue quinto en la general. Luego estuvo Dantes Palacio y René Edgardo Castro. Esto es, recordamos, la categoría Máster A. En la categoría Máster B el ganador fue Leonardo Ferreira, que fue también el ganador de la general. El Riojano se ubicó en la primera ubicación en la categoría general y en la Máster B con un tiempo de dos horas, diecinueve minutos y treinta y seis segundos. Seguimos con la clasificación de los Máster B. Diego Cosimano, Hugo Daniel Cejas, César Horacio Galván y Roberto Ríos fueron los cinco primeros que subieron al podio. Categoría Máster C el ganador fue Hugo Pérez Lobo, el iguana representante de la ciudad de Frías, que utilizó un tiempo de una hora cincuenta y un minutos cincuenta y dos segundos. Luego se ubicó Víctor Hugo Córdoba y la tercera ubicación para Leo Mercado. En la categoría Damas, la única dama que participó fue Rita del Valle Vallejos, la ganadora. En la categoría promocionales, el ganador fue José Luis Mamondi. La segunda ubicación para Miguel Maldonado. La tercera ubicación para José María Gómez. Y la cuarta ubicación para Carlos Alvaracín. Esto fue la categoría en el Rally de Mountain Bike que se corrió en la ciudad de Frías. Les recordamos que la escuela de Mountain Bike fue la organizadora de este evento deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!